...y es para pagos inferiores a 20 euros. El 71% que no lo utilizan, el 55% o el 51%, la mitad de los que no lo utilizan que lo conocen. Y lo que decidimos, y esto os lo cuento muy rápidamente, básicamente es, bueno, pues un poco determinar cuáles son las fases dentro de ese Customer Journey que todos nos hacemos, cuando vamos a adquirir un determinado producto o servicio, en el que preguntamos acerca de, no si es importante, no si es algo relevante, sino si es determinante, es decir, identifica en qué fases tu dispositivo móvil es determinante para con cada una de estas fases del Customer Journey. Es determinante en el 38% de búsqueda de información, pensad que esto es One Line, esto no es puro solo compra a través de mobile, es decir, proceso de búsqueda de información para comprar el producto o servicio allá donde sea. Comparativa de precios, veis que tanto vamos profundizando en el Customer Journey, la verdad es que lo determinante que es el móvil va bajando un poco, especialmente en el servicio post-venta. Hicimos este mismo análisis, que os lo vais a encontrar en la versión extendida del informe, para los siguientes productos. Y lo que calculamos es una especie de índice de relevancia de qué determinante es el dispositivo móvil. De los analizados, analizamos siete, los que son más offline, tipo una casa, hasta, y vamos creciendo al top 3, en el que es altamente determinante el uso de smartphone para finalmente comprar productos de moda, ya sea online, offline, ordenadores y vuelos. Para esta tipología de productos es especialmente determinante. Con lo cual, y no me extiendo más en esta parte, básicamente las conclusiones es, primero, que la economía colaborativa ha disparado el uso y la percepción del uso por parte de los usuarios de compra a través de su dispositivo móvil, como nunca había pasado hasta ahora. Aplicaciones tipo MyTaxi, Cabify, Airbnb, este tipo de aplicaciones disparan el uso, en la que no hay posibilidad de poder hacerlo a través de un dispositivo que sea mobile, en el caso de MyTaxi, Cabify, etc. El smartphone es la herramienta de pago que presumimos más ha crecido, de hecho ha crecido sin suplemento con respecto al año anterior. Y el smartphone es determinante. Fijaros que cambiamos aquí el adjetivo, ya no es relevante, ya no es importante, es determinante en el proceso de compra. Y no hablamos de online, hablamos en el proceso de compra. Muy bien, vamos a pasar a ver el último módulo, lo vamos a ver muy rápido, vamos un poco más de tiempo, y es qué dependencias nos muestra la industria. Como veis, es la visión de los profesionales. ¿Cómo hemos trabajado en este aspecto? Por la parte de People, les dijeron, oye, ¿por qué no profundizamos un poco más en el tema y hacemos una pregunta y un cuestionario a los profesionales? Esta pregunta se hace desde el día B a una base que tenemos. Pues al final, y voy un poco rápido, ¿vale? ¿Qué preguntamos? Oye, ¿en qué has trabajado en los últimos 12 meses? Y son las actividades que veis. Si veis, está muy fuerte el tema de trabajar en tener una buena web responsiva, responsive, hemos trabajado también en la parte de display, en vídeo, ¿vale? Digamos que todos esos son los que podéis ver. Eso es lo que han declarado las empresas y profesionales del sector. Eso es. Que lo comparamos con... Vale, perfecto. Has trabajado estos últimos 12 meses. Que tú como parte de la muestra profesionales estás. Pero ¿en qué vas a trabajar en los próximos 6 meses? Fijáis, si os podéis ver, que la parte de web responsive está ahí, ¿vale? Se mantiene. La parte de display baja un pelín. Pero me voy a focalizar más en qué crece realmente. La parte de social media mobile, enfocarnos en social media mobile, la parte de geolocalización, y la parte de WhatsApp. Crece muy poquito, que bueno, dos puntos precentuales, la parte de realidad virtual y realidad aumentada de mobile. El tema de WhatsApp crece porque hasta ahora WhatsApp no permitía hacer ningún tipo de publicidad, ningún tipo de marketing, y ahora parece ser que se está abriendo estas fórmulas de comunicación. Por lo tanto, los profesionales que trabajamos creemos que ahí hay una vía de crecimiento. Ahí es una apuesta. Perfecto. Cuando preguntamos perspectivas de inversión, vemos que más o menos casi, casi todo aumenta, ¿vale? Si es verdad que ASO dice que se mantendría, y hay una disminución en la parte de SMS, aunque sigue utilizando, y la industria sigue utilizándolo, ¿vale? ¿Qué es quizá lo que más crece? Volvemos a ver la parte de social media mobile. Si me enfoco en los más de 30% de internet crecerá, pues parte de web responsive, social media, y video online. También tenemos aparte la de geolocalización, que tiene como un 36%. O sea, se mantiene lo que comentábamos antes. Es especialmente relevante en este dato, porque si preguntáramos qué tipo de industria sus propios profesionales creen que va a crecer en un 30%, no sé si incluiríamos muchas. Al final, aunque la muestra haya sido pequeña, sí es verdad que hemos encontrado una línea de trabajo que es muy interesante de mezclar, oye, tenemos este dato y este comportamiento de los usuarios que os interesa, pero también os interesa saber cómo va pareado, cómo va relacionado la industria publicitaria. El futuro de la publicidad mobile, al final hemos hecho estos podios, por decirlo de alguna manera, donde destacamos los tres primeros, ¿vale? Video mobile, social media mobile y geolocalización. En los siguientes escalones, estarían en el resto, pero vamos, que me parece muy importante, que el 50% de los profesionales coincide en el primer escalón, ¿vale? Como conclusiones, hemos visto que en los últimos 12 meses era muy notable el tema de la web, responsive, yo creo que no hay que decir que es algo obligatorio. ¿Qué crecerá? El tema de inversión, lo que decíamos antes, tendencias de vídeo, geolocalización, ¿vale? Y potenciar el tema de social media, whatsapp, organización y AR y VR. Como partes de innovación, quizá lo dejamos ya, porque es verdad que a lo mejor en el próximo año se tratará más vídeo, geolocalización y de cara a futuro con más temas de innovación el resto. Como es un poco rápido, voy a dejar a Gonzalo que nos dé. Bueno, pues simplemente, una vez finalizado el estudio, espero que os haya resultado interesante, ya os hemos dicho que tenéis toda la versión completa para descargar. Vamos a hacer simplemente siete conclusiones a modo de titulares para que os podáis tuitear y podáis tener la información más interesante que ha salido. El primero es que el alcance de la penetración de smartphones es casi pleno, o sea, tenemos la suerte de que España es el país en donde hay una mayor penetración de smartphones. Esta semana pasada salía un dato global que está hablando del 66% a nivel internacional. En España estaríamos prácticamente en el 100%. También crece la penetración de tablets y dispositivos conectados. En el entorno de los jóvenes pues llegamos al 100% y en la franja de más mayores pues supera incluso 90%. La segunda de estas conclusiones es que las actividades sociales están liderando el uso que hacemos de los dispositivos móviles y concretamente el 86% de los usuarios declaran realizar al menos alguna actividad social a diario desde su móvil. Por lo tanto, es uno de los mayores tipos de uso que se hace. La tercera conclusión es que el second screen o segunda pantalla es una conducta cada vez más habitual que se está consolidando y que el 32% de los usuarios lo realizan ya de una forma habitual. Esto supone un crecimiento gigante en relación al año anterior un 166% más en el 2016. La cuarta conclusión es que utilizamos el doble de aplicaciones de las que recordamos. Es uno de los datos que nos ha llamado la atención del estudio. Y en el caso de los jóvenes utilizan el triple de aplicaciones de las que creen que utilizan. O sea que esto llama bastante la atención. Y podemos decir también que el 75%, es decir, tres de cada cuatro usuarios hacen clic en publicidad con su smartphone y que el 22% se declara totalmente satisfecho con la publicidad que ha visualizado en su móvil. Esto es, como decíamos, debido a las mejoras en la tecnología y el desarrollo de la industria para obtener cada vez más segmentaciones que interesen más a los usuarios. La economía colaborativa está impulsando la compra a través de móviles y especialmente, bueno, pues vemos que el 77% de los usuarios están comprando ya desde smartphones y tablets a través de aplicaciones Cabify, como comentaba David antes, todo este tipo de apps de economía colaborativa. Y por último, vemos como las tendencias marcan que el futuro de la publicidad y el marketing mobile lo va a liderar principalmente los contenidos de vídeo, los contenidos sociales y también la geolocalización precisamente por ser uno de los componentes básicos del móvil, la movilidad. Lo cual hace que más de 50 puntos de profesionales que trabajamos en este sector coincidamos en esta tienda. Por lo tanto, bueno, esto es un poco el resumen del estudio. Esperamos que os haya interesado y no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis... Como vamos un pelín más de tiempo y sé que todos tenéis muchas ganas de ver el manual ASO, os animo a todos a que las preguntas las hagáis en la mesa redonda, aún así, dejamos una o dos. Mientras vais pensando, yo no sabría que cierre darle porque creo que ha sido un estudio o por lo menos el estudio más completo de mobile que hemos tenido hasta el momento, uniendo declarativo, uniendo comportamental y una pequeña píldora del sector con la industria y profesionales como van y valoran las competencias. Llevamos ya en nueve ediciones del estudio. Nueve ediciones. Creo que hemos ido mejorándolas año a año y este año creo que nos hemos dado un cambio bastante importante, sobre todo con insights que nos dan datos sobre aplicaciones, sobre percepción de los usuarios y sobre el uso real que están haciendo de los móviles. Exactamente. Una o dos preguntas sencillas. ¿Qué hay? ¿No? Pues gran saludos. ¿Unos mobiles? Ah, sí, pero no.